Si Pero sin presiones Bueno, el Berserker y... Realizad un buen calentamiento, nos desplegaremos pronto Un enemigo reciente sobre la zona, mucho cuidado Bueno, también te digo que esa gente muchas veces no usa ni siquiera fronturador Lo que usa es un rifle de tirador Semi-automático Porque con un rifle tienes que tener mucha precisión Y mucha práctica para... Para dar un tiro certísimo Sobre todo si no tienes buen intento Hombre, pues yo de un tiro, tiro a alguien Solamente, solamente necesito Que tenga dos de protección Dos de protección y lo mato Venga, de una Ah, es que se le ha puesto a llenar el bloque Oye, hay Esperanza, ignorante Oh tío, un árbol He caído tan rápido que no me cargan las texturas Tarturas Mío, eh? Hijo put**, me lo has robado Y puedo coger una plancha de... De blindaje y de repente me lo roba, ¿no? A ver. ¿Ves? ¿Qué te pasa por llevar? Pues la plancha ha desaparecido entonces, ¿eh? ¿Qué va? ¿Si iba contigo? Hay equipo médico, por si lo necesitáis. No, si lo he matado, si lo he matado. Que no, que lo he matado. Pero si te he visto morir y lo he matado yo. ¿Cómo no lo voy a matar yo? ¿No será que está viendo este de un compañero? El que te ha matado, yo lo he matado. Sí, sí. Hola. Soy tu vengador. Eh, sí. Venga. ¡Hostia! Detrás. Coño, que me han disparado. Vale, vale, vale. Aquí, 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 aquí. Hay un cliente de este. ¡Tengo dos! ¡Tengo dos, me voy a matar! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos! Están los dos zumbados, ¿no? Vale, pero falta uno. ¡Tengo dos, nada! ¡Tengo dos, nada! ¡Tengo dos! Pregado Muerto Falta uno, ¿no? Dale En teoría, ya está Con cuidado Maltopo No me reanime, me reanimo yo Reanimarme iba a ser justificible No, pero cuenta con que solamente hay uno Vale, creo que se la cargo, compa Soldado enemigo en camino Vale Vale Vale, al fondo Más o menos por ahí, creo que es ahí Vale Contigo No, no, no No, no, no La gente de aquí ya está muerta La gente de aquí ya está muerta Y looteada por nuestros compañeros Allá, sí, 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 lo he visto, lo he visto Estoy contigo Zonas de aterrizaje principales marcadas Extracción a la espera ¡Claro! Salud Hay dos ¿Hijos de puta? ¿Varios? Vale No, yo voy guay Vale Pues, ¿esa ha sido alguna de nosotros? ¿Cómo coño el tiro silenciado? ¡No! ¡Estoy aquí! ¡No te muevas! Seguro que se estira un poco para atrás Vale, están arriba, están arriba ¿Donde yo viste? ¡Donde yo viste! ¿Ah, sí? ¡Ostias! Eso no lo sabía yo Eso no lo sabía yo Me gusta ¡Call of duty! Si no, eso sí Cuidado Es que te han visto con free ¡Soldado enemigo en camino! ¿Tejado? En nuestro tejado En nuestro tejado ¿O en qué tejado? ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Ostias! ¡Ale, cabrón! ¡Hasta el tejado! ¡Estoy aquí! ¡Prepárate! ¡Nos vamos! ¡Cuida los tuyos! Me ha acojonado Menos mal que tengo Menos mal que tengo ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Dejo munición! ¡Hola! ¡Contacto! Joder ¡Sí! ¡Eeeh! ¡Me han disparado! ¡Maldita sea! ¡Eeeh! 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 ¡Prepárate! ¡Nos vamos! Vale, que no me curaba el compañero, estaba enfrente de... ¡Oh, mierda! ¡Me han disparado! ¡Eeeh! Ha sido como... ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me han curado y hemos podido salir justo! ¡Aquí encima! ¡Eh! ¡No sé si habrá bajado, pero en principio está ahí! ¡Enemigo descendiendo sobre la zona! ¡A menos que él lo haya matado a alguien! ¡Ah! ¡Ah, pues entonces la han matado! ¡En principio la han matado! ¡No! ¡Un contacto! ¡Ah, mierda! ¡No quería hacer eso! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡No! Raidea a los raideados 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 Han estado disparando a varios, pero yo no veo... ¡Hijo de puta! Vale, acaba de caer uno justo. Dos, hay dos. Helicóptero en posición para el depósito. Bolsa lista. ¡Hijo de puta! ¿Para el mutrador? ¿Qué era? Vale, lo veo. He dado. Pero no ha muerto. Sí, 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 voy para allá, voy para allá. Tira para atrás. 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 Tampoco. Te necesitamos. Levanta. Y no me quiero asomar mucho tampoco. Hostias. ¡Hijo de puta! Aquí abajo. ¡Aquí abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡En la esquina! ¡En la esquina! Va, pues coge mi dinero que he perdido. Que está ahí. No, no. El dinero es el de la izquierda. No, no. El dinero es el de la izquierda. Ah, bueno. Pues entonces lo ha robado. Directamente. No, es que ha salido corriendo directamente porque te ha escuchado. A lo mejor se lo había dejado. Es que es el dinero. Pájaro enviado para la recogida. Es que... Un enemigo desciende sobre la zona. os de cuidado. Tranqui. ¡Sí! ¡Ya te tengo! Sí, pues también me ha matado uno desde una ventana, ¿sabes? Pero lo que te digo es accionar el banco Parecen NPCs Parecen putos NPCs ¿Que no? El helicóptero se marcha con el depósito Mercantía depositada y segura en la base ¿Dónde? Sí... A ver, ¿para dónde vamos? Bueno, pues nada Ya que estamos ¡Me muero! ¿Esto qué están haciendo? Está sin chaleco ya, ¿eh? Está sin chaleco ya, ¿eh? ¡Contacto! Te lo he marcado ¡Pero cúrame! ¡Detrás! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Papá, la vendeta! ¡Hala! ¡Hala! Eh, qué mal, qué mal, qué mal! tengo municiones. Somos los dos municiones. En verdad lo mejor, porque si uno lo ha gastado, el otro lo está recargando. Munición infinita. Cada que dispara. Ah, el helicóptero. O el que tenemos enfrente. Veo moviendo. ¿Dónde? ¡Hostia! Viene. ¿Cómo coño la barca? Yo desde aquí no veo nada. No sea un enemigo ahí a 200 metros. Yo desde aquí no veo literalmente nada. A veces la perspectiva... No le pidan más. Llega a ser un battlefield y entonces a lo mejor te digo, venga, vale. Pero aquí que te puedes literalmente romper la columna vertebral. En este juego, menos. Toma. Hala, muerto. ¿Me estás atacando mucho los huevos? Lo sé, lo estaba viendo. Yo le he metido un tiro solo, pero a la cabeza. No, no. Ya. A ver, cuando yo llego hueso, me refiero a que está solo ahí arriba. O sea, estaba batido, pero estaba solo ahí arriba. Fuente, fue. Si, no todavía. A menos que cayese un enemigo justo. A menos que cayese un enemigo justo. ¡Ah! ¡Ah, molito!